Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Yo soy Pandora Menchu Menchu y si eres nuevo o nueva, suscríbete si te apetece y sígueme en las redes sociales. Bueno, pues hoy os traigo un vídeo de mis favoritos del mes de abril. Si os interesa el vídeo, quedaros, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! Lo primero que os voy a enseñar es este pincelito de la marca EcoTools que la verdad que ha sido imprescindible para mí en el mes de abril. Esta es su formita y yo la he utilizado para casi todo. Para aplicar sombra, para difuminar porque tiene una puntita para difuminar, para marcar aquí la V externa. Es muy, muy versátil y me ha gustado mucho. Tiene su manguito de madera, tiene aquí esto metálico y la verdad que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Es muy suave, tiene un pelito muy, muy suave, acabado en puntita. Os lo recomiendo, chicas. Lo siguiente que he utilizado muchísimo en el mes de abril ha sido este corrector de la marca Fit Me en el número 15. La verdad que me ha gustado muchísimo y se me está acabando. Y la verdad que me cubre muy bien lo que son las ojeritas y hace su función. Tiene este cepillito, es muy esta esponjita que es muy cómodo para la hora de aplicarlo. Y la verdad que ha sido un favorito en este mes. El siguiente producto que os voy a enseñar es este. Que lo compré en Primar y es una especie de cepillito de silicona que tiene aquí como unos filamentos muy suavecitos y que sirve para limpiar la cara en profundidad. Utiliza tu gel facial que tengas, tu limpiador facial, le pones una pequeña cantidad, lo moja un poquito y vas haciendo masajitos suaves, circulares, retirando el maquillaje que tengas. La verdad que me ha gustado muchísimo, lo recomiendo de verdad, es súper económico, no sé si fuera un euro o euro pico. Y la verdad que va genial. El siguiente producto favorito es esta agua micelar de la marca Bifaz. Mirad cómo la llevo. Me ha gustado muchísimo y se ha convertido en este mes de abril en imprescindible. La he utilizado a diario y la verdad que va muy muy bien. El siguiente producto imprescindible ha sido esta crema hidratante que la venden en Primar y es una crema hidratante de efecto gloss o efecto luminoso. Te hidrata la carita, vamos a ver, es súper económica, costaba 3 euros o así. Es la que he estado utilizando en abril y me ha gustado y la seguiré utilizando. Mirad cómo la llevo. Y te deja como un aspecto, te deja un aspecto así luminoso en la carita que cuando te maquillas no se aprecia, ¿no? Pero te deja el rostro un poquito como luminoso. Hace su función y la verdad que es muy bien. Otro de mis productos imprescindibles, sobre todo ahora en el mes de abril, que, no, en el mes de abril, que como sabemos está la primavera, pero sí, pero no, y los cambios de tiempo, de temperatura y demás, pues he estado utilizando mucho mi agüita de abril, la Waterman, y me encanta. Para el cabello he estado utilizando en el mes de abril, este shampoo de la marca 13M, de la gama Hidratación Intensa, y la verdad que me ha gustado muchísimo. Me va fenomenal. Por precio, por cantidad, por cómo me deja el cabello, me ha gustado muchísimo y ha sido imprescindible, y todavía tengo el bote, está todavía lleno, o sea que todavía tengo para otro mesecito. Y lo recomiendo muchísimo. Como me gustaba tanto el shampoo, pues me compré la mascarilla, y con la mascarilla llevo solamente las dos últimas semanas de abril, llevo poquito tiempo usándola, pero me está gustando muchísimo, de la misma gama Hidratación Intensa, de 13M, y también me gusta mucho, mucho, mucho. Porque mi pelo es así finito, que con tendencia a romperse, y entonces este me lo deja, me lo deja muy bien, me lo desenreda, no me lo deja pelmazado, y me está gustando muchísimo. Se ha convertido en imprescindible en el mes de abril. Ya os digo, llevo dos hermanitas usándolo. Y para finalizar, pues, de Revlog, el Unique One, que ya sabéis que tiene muchos beneficios, que tiene, que sirve, yo sobre todo lo utilizo como protector térmico, para pasarme las planchas, el secador, pero también te deja el pelo, te ayuda el pelo a peinarlo, a alisarlo, evitar el encrespamiento, tiene muchos beneficios, ¿vale? Se aplica con el cabello húmedo y no se aclara. Y la verdad que me ha gustado muchísimo, y ya lo tengo en la última. Ya mismo va a productos terminados. Bueno, chicas y chicos, este ha sido el vídeo de mi favorito del mes de abril. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito arriba, comentad, suscribiros, seguidme también por las redes sociales, y también seguidme en mi canal de blog, Pandora Menchu Vlog, donde voy poniendo vídeos semanales de lo que me va ocurriendo a lo largo de mi vida. Bueno, chicas y chicos, pues, besito y si os quiere. ¡Chao!